Sí, un fin de semana donde han acontecido hechos en los cuales ha intervenido la Policía Comunal y la Secretaría de Seguridad. Lo destacable que nos ha entristecido mucho es un accidente en Ruta 30 que lamentablemente le costó la vida a un vecino de Chacabuco que venía circulando en un automóvil Peugeot 206 y a la altura del circuito Los Sauces en circunstancias que están determinando en estos momentos los investigadores y se está a la espera del informe de policía científica que va a pretender establecer las causales del accidente. Este automóvil produce un vuelco donde queda un ciudadano con heridas de gravedad, Cristian Rubino, de 20 años. Venía circulando delante del otro automóvil, un Chevrolet Corsa, que era conducido también por otro joven, Ignacio Laviano. Bueno, aparentemente han realizado una mala maniobra que hizo que Laviano quedara imputado a esta altura por el delito de homicidio culposo. Veremos después el fiscal qué calificación definitiva confiere en el hecho, pero en principio quedó en carácter de aprendido y en horas de hoy seguramente estará declarando en la sede de la fiscalía local y luego se resolverá su situación procesal y su grado de responsabilidad en el hecho. Esto a las claras nos lleva a pensar y también a replantearnos el mensaje que casualmente el último viernes en la jornada de educación vial que nosotros teníamos, donde decíamos, donde nuestro intendente también manifestaba que la finalidad del área y del trabajo que se hace desde el área no tiene otra finalidad que no sea la de prevenir accidentes de tránsito, reducir la siniestralidad y por eso es que nosotros somos rigurosos, fundamentalmente para salvar vidas. La verdad es que se hace un trabajo de exhaustivo control durante todos los fines de semana, principalmente lo que tiene que ver con el corredor nocturno, puntualmente este fin de semana se retuvo un automóvil cuya alcoholemia dio resultado positivo, se secuestró y se puso a disposición de la justicia pero bueno, evidentemente todavía falta mucho por hacer, hay que seguir trabajando principalmente en lo que es educación, educar es una de las mejores formas de prevenir y vamos a seguir por ese mismo camino. Todo indicaría por las circunstancias en las que se dio el hecho que sí, que venían circulando a una velocidad excesiva tratándose también de una ruta provincial, así que bueno, ahora como te decía, todo va a depender del informe que presente Policía Científica en el marco de la causa, pero todo va a se suponer que venían ambos vehículos circulando a excesiva velocidad y bueno, eso fue lo que hizo que se desencadene este hecho lamentable que hoy lamentablemente día lunes hace que estemos hablando de un fallecido en un siniestro vial lo decía nuestro intendente el otro día, los accidentes de tránsito son la principal causal de muerte en nuestro país se lleva, cuesta más vidas que muchas enfermedades, así que eso hace que tengamos que estar a la altura de las circunstancias, dando respuestas y tener un estado presente si el estado no está presente, cada uno se maneja como quiere y hace lo que quiere entonces nosotros en ese sentido vamos a seguir trabajando con la misma firmeza tanto desde los operativos de control como la función que tiene el estado de educar a sus ciudadanos en cuanto al respeto de las normas de tránsito en cuanto a conducir de manera segura, es decir, con todas las medidas de seguridad y bueno, lamentablemente a veces con eso no alcanza y las cosas suceden En el día de ayer, en horarios del mediodía, se recibió una denuncia de Crisco Rocío Daniela que en tan solo unos instantes en los que ella se ausentó de la boletería para ir al baño de la terminal, cuando regresa percata un faltante de aproximadamente 10.000 pesos dio inmediato aviso a la policía, donde se hizo presente todo el personal de comisaría con el equipo de, con el servicio de calle de la comisaría que hacía tan solo una hora que había terminado con sus funciones de control en el corredor nocturno, así que inmediatamente se pusieron a trabajar nuevamente se empezaron a extraer las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal de colectivos y bueno, se determinó que una persona que también trabaja en la misma terminal de apellido Barros, puntualmente en la boletería de Automotores La Estrella bueno, había sido quien sustrajo el dinero se pidió a la fiscalía un allanamiento en la urgencia se hizo una inspección en el vehículo de Barros, de esta persona donde se encontró el dinero, que inmediatamente fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia y Barros quedó en carácter de aprendido, detenido que también seguramente en el transcurso de la mañana va a declarar y después la justicia resolverá su situación procesal así que bueno, también felicitar al personal policial que tan rápidamente se hizo presente dando respuestas y en cuestión de una hora ya estaba esclarecido el hecho con el responsable puesto a disposición de la justicia en este sentido también se siguió trabajando en lo que tiene que ver con procedimientos durante el fin de semana la semana pasada se habían llevado a cabo importantes allanamientos con el secuestro de muchos elementos que habían sido robados a distintas víctimas en nuestra ciudad estamos en todo ese proceso de reconocimiento de efectos por parte de los damnificados para que los efectos les sean devueltos una vez que se cumplimenten con todos los recaudos legales y la verdad es que uno en ese sentido se siente tranquilo y muy conforme con el trabajo que también se hace ya con el solo hecho de ver a los vecinos que se acercaban a nosotros a consultarnos si existía la posibilidad de que alguna de las cosas que les habían robado podían estar ahí uno veía como ellos también tenían esa tranquilidad de ver que se trabaja que se da respuesta que se los atiende como corresponde y que los responsables tienen que estar en el lugar que corresponde que es dándole explicaciones a la justicia y en el caso que correspondan detenciones bueno, que así sea que tanto los fiscales como los jueces estén a la altura de las circunstancias aplicando la ley y que eso de alguna manera más allá de haber sufrido un hecho de inseguridad le lleve la calma y la tranquilidad de que se va a seguir trabajando tanto en la prevención de este tipo de hechos como en ir sacando a los delincuentes de la calle esa es la premisa que nosotros le hemos dado a las autoridades policiales que con toda responsabilidad con mucho compromiso de parte del comisario Arce y de todo el equipo que lo rodea salen todos los días a las calles de Chacabuco a batallar contra la delincuencia a luchar incansablemente contra el delito en nuestra ciudad y bueno, los resultados se están viendo el corredor nocturno se desenvolvió con normalidad se hicieron los controles como cada fin de semana no solo en el corredor nocturno también en otros locales desparcimiento nocturno y bailables como es el caso de Racing Club donde nosotros venimos haciendo controles también en esta oportunidad han respetado el pacto que nosotros tenemos más allá de lo que establecen las ordenanzas de cortar y de interrumpir la música en horarios razonables para que también los vecinos puedan descansar y en este sentido que todos podamos convivir en sana convivencia valga la redundancia y en buen equilibrio donde aquellos que quieren salir a divertirse puedan hacerlo y aquellos que necesitan descansar también lo hagan en este mismo sentido se sigue trabajando mucho en lo que tiene que ver en operativos de control de motocicletas se secuestraron 11 motocicletas este fin de semana se diseñan operativos en distintos puntos de la ciudad también para prevenir lo que tiene que ver con ruidos molestos seguimos trabajando en recaudar material probatorio que nos permita la identificación de los jóvenes que causan desorden y que transgreden las normas de tránsito no solamente desde la circulación sino también desde la emisión de sonidos con escapes antirreglamentarios identificamos a otra persona más de apellido Coria que también realizaba explosiones con su escape así que sigue trabajando el área en la identificación de estos jóvenes que seguramente van a ser puestos a disposición de la justicia de faltas o de la justicia penal si así corresponde para seguir avanzando en este trabajo también de concientización por un lado y de prevención tratamos de ponernos en contacto también con los familiares con los padres que tienen también una responsabilidad en este sentido la familia también es responsable tienen que hablar con sus hijos tienen que hacerles entender porque muchas veces sabemos que los adolescentes transitan esa etapa de rebeldía con respecto a la observancia de las normas de tránsito y de la ley en general entonces es importante también el rol que cumplen los padres tratamos de ponernos en contacto con ellos y entre todos entre el Estado por un lado las familias por el otro y los propios jóvenes tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar a resolver los problemas que aquejan a los vecinos de Chacabuco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!